Trabajando, nosotros como Asamblea Legislativa vamos a activar nuestros instrumentos de control y fiscalización que la Constitución Política del Estado nos otorga y el Reglamento de la Cámara de Diputados también. Vamos a hacer peticiones de informe escrita, podemos convocar a una petición de informe oral a cualquier sector de las universidades, al Consalor también, a cualquier autoridad, para que se rinda cuentas ante los representantes del pueblo boliviano. Lo que queremos nosotros es que los recursos del Estado siempre se manejen de forma transparente. ¿Las autonomías deberían de tratar desde la Asamblea Legislativa? Estaba contando que la oposición dice que las autonomías no deberían de tocarse. Perdón. ¿Las autonomías deberían de tratarse desde la Asamblea Legislativa y regular su proceso de ley? Porque la oposición dice que estas autonomías no deberían de tocarse. No, la autonomía universitaria está garantizada en la Constitución Política del Estado. Nosotros somos diputados, legisladores, hacemos leyes, no modificamos Constitución. La Constitución ha sido debatida en la Asamblea Constituyente, ha sido aprobada por el pueblo boliviano. Entonces, las autonomías están garantizadas. No vamos a generar mayor polémica, hay instrumentos de control y fiscalización, vamos a activar los mismos. Para que si alguna autoridad universitaria esté haciendo mal uso de los recursos del pueblo boliviano, sea procesado, investigado, procesado y juzgado. Diputado, señor presidente.